La dictadura congeló las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana UCA e inmovilizaron sus bienes. Pero el primero en protestar fue el ex estudiante y excelencia académica de la UCA, Juan Carlos Ortega Murillo. Ah, no. Esa protesta fue porque pasó con cero una de las materias y creía que con un carnet de militante sandinista lo iban a aprobar. ¿Ya ven por qué quieren cerrar a la UCA? El pensamiento crítico, el criterio científico, la excelencia y los valores es un antídoto al que son alérgicas las dictaduras. Porque la UCA representa los valores y aspiraciones de un mejor futuro para el país, en Nicaragua somos UCA.